Hoy en este programa especial, esta programación especial y nos unimos desde Con Todo el Amor con una canción también en homenaje a todas esas vidas que nos ha arrebatado el COVID para decirle a cada una de esas personas desde nuestro corazón Estás en mí Esto, Con Todo el Amor Aunque el destino te haya dado otro lugar Estás presente en mis recuerdos Aunque tu voz hoy sea un eco nada más Tus buenas frases me las quedo Aunque tu olor me obligue a ver de nuevo atrás Me dará siempre un aire nuevo Y aunque la realidad me diga que no estás A donde vaya yo te llevo Y aunque tus risas suenen en la eternidad Serán la luz de mi alegría Y todo lo que compartimos en tu honor será Mi fortaleza cada día Porque mi amor mantiene viva tu memoria Porque no muere quien nos dio su corazón Porque tu ausencia es la vida de mi historia Y vive aún quien sigue siendo inspiración Y aunque tu corazón Y aunque tu abrazo se haya ido en un jamás Por siempre sentiré tu abrigo Y aunque tu ser sea invisible para todos los demás Tu esencia seguirá conmigo Porque mi amor Porque mi amor mantiene viva tu memoria Porque no muere quien nos dio su corazón Porque tu ausencia es la vida de mi historia Y vive aún quien sigue siendo inspiración Aunque me cueste comprender Que ya no estás Mi gratitud hoy te la ofrendo No dejaré que seas una cifra más Si estás en mí Sigues viviendo Para que la memoria de los que ya no están Siga inspirando la vida de los que aquí quedamos Con todo el amor